¿Qué es la reunión paritaria? Tuvimos reuniones paritarias y tuvimos congreso para la definición de este último ofrecimiento salarial. Nosotros estamos pidiendo paritaria desde octubre, porque habíamos quedado con el gobierno a acordar el último trimestre de nuestro sueldo, de nuestro salario. Bueno, recién nos convocaron a fines de noviembre y fue ahí donde fue la reunión paritaria. El ofrecimiento de parte del gobierno fue en tres tramos, un 10%, un 3% para noviembre, otro 3% para diciembre y para enero un 4%. Bueno, esto fue llevado al congreso que tuvimos la semana pasada y en el congreso hubo una aceptación de esta propuesta, digamos hubo rechazo y hubo aceptación, pero digamos que salió beneficiado la aceptación en el congreso. Pero lo que se pidió es que haya un adelantamiento del último tramo y nuevamente reunirnos en paritarias con el nuevo gobierno, ya que hubo cambio de parte del gobierno va a haber ahora el 10 de diciembre y de parte del gremio también cambió la conducción. Entonces se pidió una urgente reunión para acordar ya el salario del 2020 con lo que ha quedado desfasado. ¿Ustedes qué es lo que habían ofrecido o qué habían solicitado? No, nosotros pedimos siempre con el costo de vida que se equipare y no sea menor a la línea de pobreza. Y en realidad estamos debajo del porcentaje de lo que han ido estos últimos aumentos. Habrá un 3-4% que estamos por debajo de los aumentos que se dio en el índice del último mes de diciembre. Así que bueno, en realidad sí correspondía un porcentaje mayor de aumento para este último trimestre que no fue logrado. Por eso queremos que haya una recomposición salarial y un aumento del salario a partir del 2020 ya de enero. Por eso pedimos una urgente paritaria llamado más o menos para el 15 de diciembre. ¿Y esto también facilitaría también el inicio de clases? Cuestión que año tras año siempre se ve complicado. Tal cual, siempre a principio de año no estamos conformes con lo que venimos cobrando, con los salarios, con los aumentos de precio. También tenemos que pensar que tenemos un cambio a nivel nacional, con nuevas medidas en la economía. Así que bueno, tenemos que estar atentos. Por eso es que se pidió esta urgente reunión paritaria para ver cómo se viene el año que viene, para no tener un no inicio. Que es lo que, si nosotros no estamos conformes, la lucha va a seguir el año que viene. ¡Gracias!